Sí, regalo de cumpleaños, yo dije, ahí se caía, nada, los petardos, bien, oiga, pero le digo algo, muy peculiar, la mañana le pasó la cuerda floja, nadie le había pasado la cuerda floja de nada, todo el mundo la pasa de tres, no sé cómo Yulet ficou dos por tres, oiga, yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo pasa Yulet en esta cuerda? O sea, mamá ella, o sea, yo pienso que ella se ayudó mucho por el gancho, eso puede ser, eso, eso es importante, yo le dije buenas días a Yulet, yo le dije, hazlo por tu cumpleaños, entonces me decía, ya lo voy a hacer por tu cumpleaños, yo creo que sirvió bastante en la postura, la postura, Yulet, la postura es única, la postura es importante ¿Cómo pasa Yulet y Jorge? O sea, lo que pasa es que ella está como, uno, dos, tres